El Rolas TV Suscríbete Hola, soy Silvio Hola, hablanos de Bastille Tranquilos, esto es no solo un pequeño descanso Para que podáis soportar lo más duro que se haya hecho mal Podéis morir en el intento 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 ¡Eso es lo que me ocurre! ¡Eso es México! ¡Desmadre! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!